La gente yo creo que tiene una consciencia ambiental distinta y por eso ha venido buscando este tipo de alternativas. Son motos tipo scooter, no emiten sonido, ninguno, no tiene ninguna emisión de gases de efecto invernadero, funcionan con la electricidad. Son motos de una mecánica muy simple, el motor de la moto está pegado en la llanta trasera y es el que hace el movimiento de la moto realmente. Nosotros adquirimos seis inicialmente de parte del área metropolitana, ya en Medellín se han vendido más de 200 motos, entonces nosotros las tenemos usándolas en operativos de fauna o en la mensajería del área metropolitana o en el transporte de alguna documentación alrededor del Valle de Aburrá. Las motos tienen un precio más o menos equiparable frente a una moto comercial y además equiparable porque en el futuro van teniendo ahorros muy importantes. La relación aproximada es cinco a uno, lo que yo me gasto cinco veces en una moto tradicional, uno, un peso me gastaría en una moto eléctrica. Esto es un vehículo que tiene muy pocas partes, muy pocas partes se dañan y muy pocas partes tienen mantenimiento, mientras que una moto tradicional no solamente tiene la gasolina, el carburador, que la bujía, que la batería propia, entonces tiene otro montón de cosas que hacen que se desgaste mucho más. La movilidad es pura tecnología, los vehículos cada vez más tienen nuevos desarrollos tecnológicos, la semaforización de la ciudad tiene nuevos desarrollos, las cámaras, todo es una gran red que tiene procesos tecnológicos en cada uno de sus pedazos. Entonces, entre más se desarrolle ese proceso, mucho mejor vamos a tener la movilidad, mucho mejor vamos a tener la menor contaminación, mucho mejor vamos a tener la calidad de vida de los ciudadanos pegados a ese proceso de la movilidad en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!